Como buscas en ciudad Te hago llegar hasta aquí Te detienes en la esquina Puso al lado de mi vida Donde quiero ir Y el segundo que mi voz No puede vivir sin ti Porque eres un fantasma y pica Porque el indio está rotina Ver el silencio Busco renuncio en tus ojos Al sábado con reloj Me formo con saber Que no estás cerca de mí Que me oyes cuando respiro Y resuena en mis oídos Tu voz tan sutil Como luces de ciudad Me haces la vida feliz Haces que el tiempo no pase Que no es una mejor fuerza de la luna Busco renuncio en tus ojos Para el salvo contra el enojo Como luces de ciudad Haces par en el melón Haces par en mi corazón Como luces de ciudad Solicito verme en ti Te aseguro que mi voz No puede vivir sin ti No, no No, no, no En la gana Busco refugio en tus ojos Vas a no correr en el ojo Como luces de ciudad Haces parar en el ojo Haces latir mi corazón Como luces de ciudad Solicito de mentir Te aseguro de mi voz Como luces de ciudad Haces parar en el ojo Haces latir mi corazón Como luces de ciudad Solicito de mentir Te aseguro que mi voz Puede vibrar, sí, sí Ah, ah Ah, ah No luces de ciudad No luces de ciudad Solo luces ¿Por qué Cuba? Pues Yo creo que Cuba es un sitio muy especial Y desde otros países Muchos ponen atención en Cuba Para fijarse en lo que está pasando En la música No solamente en la música caribeña Sino en general Y aparte de eso Que es un país lindísimo Y para mí es la primera vez Que vengo de este país Y tuvieron la oportunidad De conocerlo De hacer muy buenas amistades Y de De tocar también aquí en Cuba De tocar aquí De asimilar la música de aquí Y además que tenemos Algo Algo cubano En nuestra música Como los arreglos Están hechos por Ricardo Que es cubano Y aunque no parezca El corazón Y el espíritu cubano Está por ahí metido Y yo creo que La gente cubana Eso lo puede apreciar ¡Suscríbete al canal! La mañana comienza bien Buen amanecer Tu mirada toca mi piel Yo me echo a correr Ya todo es preciso, es como un hechizo de una Tu sonriso y es como ninguna Tengo mil motivos para estar contigo siempre Pues me gusta ver como tú sientes Todo es diferente a mi alrededor Solamente con escuchar tu voz Todos a tu lado, mucho mejor Solamente con escuchar tu voz No ha llegado ya comenzó Mi desesperación Suelta a mi no, restando estoy Frente a mi reloj Ya todo es preciso, es como un hechizo de una Tu sonriso y es como ninguna Tengo mil motivos para estar contigo siempre Pues me gusta ver como tú sientes Todo es diferente a mi alrededor Solamente con escuchar tu voz Todo es saturado, mucho mejor Solamente con escuchar tu voz Escucha tu voz Escucha tu voz Escucha tu voz Todo es diferente a mi alrededor Solamente con escuchar tu voz Todos a tu lado, mucho mejor Solamente con escuchar tu voz Todo es diferente a mi alrededor Solamente con escuchar tu voz Todo es saturado, mucho mejor Solamente con escuchar tu voz Todo es diferente a mi alrededor Solamente con escuchar tu voz Todos a tu lado, mucho mejor Solamente con escuchar tu voz No superé a mi bebedón Solamente con escuchar tu voz Escuchar tu voz Solamente con Solamente con